Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor de nuestro amor puedo ser luz de noche, ser luz de día frenar el mundo por un segundo y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor de nuestro amor Los sueños del mambo El tiempo dejó, su huella imborrable y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale tu piel y mi piel, ves que se reconoce es la memoria que hay en nuestros corazones y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor de nuestro amor porque puedo ser luz de nuestro amor porque puedo ser luz de noche, ser luz de día frenar el mundo por un segundo y que me digas cuando querías que esto pasara una vez más y otra vez más Hoy en tu Goy en perro ser luz de noche, ser luz de día frenar el mundo por un segundo y que me digas cuando querías que esto pasara una vez más Y otra vez más, y otra vez más Desde Sabaneta para el Mundo Saben pa' qué, pa' que gocen con Willy Mabó Pisa y hace lecler, oye que swing